La autorización es la autorización otorgada por la autoridad aduanera atendiendo los lineamientos propuestos por la Organización Mundial de Aduanas. En Colombia esta autorización es otorgada por la DIAN y por la Policía Antinarcóticos a aquellas empresas que demuestran estar comprometidas con la seguridad en toda la cadena de suministro mediante el cumplimiento de requisitos en materia de seguridad e historial satisfactorio de obligaciones aduaneras y fiscales.